de los asuntos en el mundo, para hablar de ellos, me da mucho gusto que esté aquí en el estudio, Rodrigo Pérez Alonso, para hablar justamente de Tocayo, de otro tema que tiene una dimensión ética significativa y que además a México de cara a lo que vamos a vivir, pues también vale la pena reflexionar en los modelos económicos que puede seguir un país, y ahí está el ejemplo de Venezuela, que pues desde donde se vea, yo creo que después de Brasil y México era la economía más próspera, si lo vemos per cápita, era un país realmente de los más prósperos por la abundancia petrolera que tenía, y había, digamos, temas de equidad, de incociente de Gini, es decir, de la repartición de la riqueza, pero un país rico ya no lo es. Sí, desafortunadamente, bueno, estamos una semana con mucho movimiento en temas económicos y políticos, como ya mencionaste el tema de Trump, en Latinoamérica, pues cada vez vemos con mayor énfasis cómo se degrada la situación en Venezuela, como bien lo mencionas, Venezuela hace 20, 30 años era de las mayores economías con mayor ingreso incluso de toda Latinoamérica, principalmente por los ingresos petroleros, y ahora vemos cómo ante esta situación política que se está viviendo con los chavistas en el poder después de casi 20 años en el poder, y la degradación, digamos, o la devaluación tanto del precio del petróleo a lo largo de los últimos tres o cuatro años, como de la devaluación de su economía por el factor interno, pues tenemos un problema y una explosión que está, o una bomba que está a punto de explotar en Venezuela, y quisiera abordar un tema que pues me parece muy interesante, ante esta problemática que tiene Venezuela de liquidez de recursos, es decir, Venezuela está quebrada, no obstante que, está prácticamente quebrada, no obstante que tiene la mayor reserva de, o mayor reservas de petróleo a nivel mundial, después de Arabia Saudita, o ahí se van entre las dos, probadas, porque contablemente la tienen que ser probadas, desafortunadamente ante el precio de petróleo y el manejo financiero y manejo económico pésimo que han hecho los chavistas, pues está totalmente quebrada, y qué está pasando, necesitan liquidez, y cómo lo hacen, pues principalmente a través de acercamientos con China, Rusia, están hipotecando su futuro, es decir, están hipotecando su petróleo, para poder obtener a futuro, obviamente, para poder obtener recursos ahora, ¿por qué? Porque pues obviamente el gobierno chavista, pues no quiere salir, es una combinación económico-política, pues muy volátil, no quiere salir, quiere mantenerse en el poder, y para eso necesita recursos, no puede mantener todas las prebendas que ya tenía con la población, y por eso tenemos ahora la explosión social que vemos, y lo interesante de todo esto, es que la semana pasada y desde abril, el gobierno central, el Banco Central de Venezuela, y PDVSA, que es la empresa para estatal de petróleos, han estado haciendo deals, digamos, negociaciones con fondos de inversión para que compren su deuda soberana, es decir, sus bonos que emiten para recaudar dinero. En el caso de la semana pasada, fue con Goldman Sachs, un banco y banca de inversión, compró, si no mal recuerdo, alrededor de 3 mil millones de dólares, o lo que es equivalente a 3 mil millones de dólares, y lo compró a 31 centavos de dólar. Por dólar, ¿no? Es decir, aclaro, 865 millones de dólares compró este banco, y obviamente los retornos son inmensos, porque el riesgo es muy, muy grande para... De que no le paguen. Así es. Y que los propios venezolanos le han llamado los bonos del hambre, ¿no? Así es. Porque, pues esto se da costa del pueblo venezolano, o al menos es lo que presume la oposición de ese país sudamericano, y que nos habla de un tema, la dimensión ética, ¿no? Así es. Porque, pues la misión de Goldman Sachs, que es además uno de los bancos dentro de los bancos de inversión, la banca de inversión de Estados Unidos, pues es, digamos, de los golden boys de los bancos de inversión, el banco favorito, varios secretarios del tesoro han salido de Goldman Sachs, Timothy, más bien Henry Paulson estuvo en Goldman Sachs, en fin, el actual Manuchin, y pues esta dimensión ética, digamos, tiene que haber una dimensión ética, porque de otra forma, pues no hay freno, ¿no? Claro, obviamente los bancos y las bancas de inversión, pues están para hacerle dinero a sus inversionistas. Ahora, tenemos que preguntar, y es una pregunta hasta filosófica, ¿qué hay detrás de ese retorno de inversión, de esos 865 millones de dólares? Y que, por cierto, hay otras empresas, una empresa japonés, un banco japonés, y otra empresa que se llama Fintech Group, que han comprado ya, o han financiado al gobierno venezolano, ¿qué hay detrás de eso? Decía Ricardo Hausman, un profesor de Harvard, que es muy reconocido, fue ministro de Economía de Venezuela, justamente lo que estás mencionando, los bonos del hambre, ¿por qué? Porque el tema ético es, por una parte tenemos a los bancos que quieren hacer dinero y darle un retorno de inversión adecuado para sus inversionistas, y por otra parte, la economía de Venezuela no tiene liquidez y no tiene dólares, ante un problema que ha sido, obviamente, que Venezuela ya no produce alimentos, porque se dedicaron a expropiar a lo largo de 18 años, más o menos. Sí, nadie quiere hacer negocio en Venezuela, como platicamos con los hombres de negocios, muchas empresas quizás no lo dicen públicamente, pero todos, desde hace bastante tiempo, y estoy hablando por lo menos unos 8 años, estaban viendo la manera de reducir su operación en Venezuela al mínimo, y hoy de plano ya llenan el importante, CEMEX se salió, incluso otras empresas... Gruma, la expropiaron, General Motors ahora se está saliendo, pero obviamente, pues ellos, todas estas empresas grandes que generan empleos, necesitan liquidez en dólares para poder pagar importaciones y para poder pagar servicios, ¿por qué? Porque al final el bolívar venezolano se está devaluando constantemente, y la economía pues ya está dolarizada, depende del dólar, y el problema es que el gobierno controla en forma muy férrea, cada cuánto suelta los dólares, y los suelta a una tasa, a un tipo de cambio, pues francamente ridículo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que al final es el dilema, ¿cuál es el dilema principal? El retorno a los inversionistas o darle de comer a tu población, yo creo que el gobierno venezolano lo único que está demostrando es que prefiere pagarle, como decía Ricardo Hausman, pagarle a los inversionistas y mantener cierto tipo de credibilidad entre los mercados internacionales para seguirse financiando, y por otra parte, tenemos el problema de la gente con hambre, y obviamente pues está lidiando o está apostando por el primer tema. Y de sí importante, para los tiempos que se vienen en México, sobre todo porque hay que tener cuidado con las promesas huecas, es decir, pues claro que a amplios sectores de la población les encantaría que mañana suba el salario mínimo y el salario en general un 50%, sin embargo, y lo vemos por decreto Nicolás Maduro y antes Hugo Chávez, pues de un día para otro decían, es injusto que el trabajador gane poco, 30% de aumento, y eso generó una hiperinflación que hoy estamos hablando incluso de hasta triple dígito, ya es difícil medir esta inflación en Venezuela. Dice el Fondo Monetario Internacional que son 750, alrededor de 750% de inflación, es decir, yo ahorita te pago por tu teléfono, o te quiero pagar mañana, y obviamente ya se triplicó, se cuantuplicó, se triplicó el precio de ese mismo teléfono, de esos mismos bienes y servicios. Entonces, yo creo que al final, como bien dices, las promesas tienen que ir respaldadas con números económicos adecuados y obviamente una política pública adecuada. Yo sé que eso no es muy popular para el votante por medio, pero sin embargo, lo estamos viendo ahora en Venezuela. Venezuela está colapsada, otros países incluso de la región también tienen problemas similares por este tipo de populismo, y Latinoamérica ha estado yendo como un péndulo, va de populistas a, pues digamos que hasta muy neoliberales. Entonces, tenemos ese péndulo que va hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda, y genera esos problemas de inestabilidad y obviamente... Y además agregaría una reflexión, ahora que estamos ya filosofando, pero que me parece muy relevante, la exacerbación, digamos, de la desigualdad lleva también al populismo, es decir, como respuesta. Y eso es importante entenderlo como país, porque después las respuestas son pendulares, ¿no? Como mencionas, en Venezuela es un hecho que durante 70s, 80s, pues había mucha concentración de la riqueza, había un Caracas muy rico y otro realmente muy pobre. Cuando Hugo Chávez empieza a hacer caso a esa gran deuda social que tenía Venezuela, bueno, pues se encumbró en el poder con esa intención, ¿no? Y yo creo que al final, al final Hugo Chávez ¿por qué llegó al poder en el 98? Por justamente lo que mencionas, había un sistema bipartidista, habían dos partidos que se repartían el poder. Corruptos, muy corruptos. Corruptos, y adicional a eso era, pues muy elitista, ¿no? Era un sistema muy elitista, no se daban oportunidades a las clases medias, a las clases populares, y el problema fue que llegó un demagogo que dijo 3, 4 promesas, incluso lo podemos ver en YouTube, las promesas que dijeron, y que dijo, perdón, y se contradijo posteriormente, un año, dos años después, porque justamente entró como un lobo vestido de oveja, y a la gente cuando está con el votante, cuando vas a votar por alguien, obviamente te vas por los sentimientos, y eso jala mucho, sobre todo en Latinoamérica. Y también es importante en la transición, porque ahora me hiciste acordar de, ¿te acuerdas del golpe de estado en Miraflores, del Palacio de Miraflores, que Carmona, que era de la oposición, asume el poder, y en la primera hora dice, organizamos elecciones la próxima semana, seis horas después dijo, bueno, el siguiente mes, y al siguiente día ya decía, bueno, no sabemos cuándo vamos a organizar elecciones, y me parece que también es muy interesante observar, digamos, de parte del establishment, que tiene que responder y ajustarse, porque de otra forma, si hay una desconexión muy grande con la realidad, se generan las oportunidades para que personajes como Hugo Chávez, que, bueno, llegó en un primer momento casi le dan un golpe de estado, pero se puede mantener justo por el exceso de ambición de una oposición venezolana que no había entendido el mensaje de lo que el país le quería decir. Y yo creo que desafortunadamente, si me preguntas en lo personal, yo creo que todavía no ha acabado de entender el mensaje, por eso se han mantenido en el poder, además de que los chavistas, además de que ya se han hecho una serie de prebendas y una serie de complicidades, hasta criminales dentro del propio gobierno, entre los militares, los, el propio gobierno, etcétera, hasta los cubanos, el servicio de inteligencia cubano, todos han hecho, están metidísimos, ¿no? Entonces, ya es un sistema de prebendas que ya es muy difícil soltar. Si ahorita sale Nicolás Maduro, el sistema sigue estando ahí. Hay el riesgo de una guerra civil incluso, ¿no? Porque hay grandes sectores de la población que no van a encontrar un lugar, digamos, social y lo que se requiere es mucho diálogo. Y me parece, además, ya que estamos abordando el tema que ha sido muy valiosa la posición que ha adoptado México en los últimos meses, de tratar de intermediar, pero sobre todo de condenar a un régimen que a todas luces, pues esto del principio de no intervención en el caso de México, en donde por diplomacia no nos pronunciamos, creo que ha quedado obsoleto en el pasado y es importante y se aplaude que México tenga una posición muy enfática y asertiva en esta coyuntura. Yo creo que no hay que tenerle miedo a denunciar las violaciones de derechos humanos, las violaciones al sistema político, a la democracia y sin duda alguna, si México y otros países de Latinoamérica se pronuncian, yo creo que es lo mejor porque al final Venezuela, pues somos países hermanos y como puede pasar en Venezuela, puede pasar en Ecuador, puede pasar en México y yo creo que al final es un tema de valores democráticos que se tienen que transmitir a lo largo de Latinoamérica. Hemos vivido, pues muchos, otra vez un péndulo de democracias, dictaduras, etcétera. Sí, de dictaduras también de derecha, las hubo en Chile, con mucha corrupción igual, o sea, no respondía a la izquierda o a la derecha. Así es. Me parece que es relevante, muy relevante que se dé esta discusión que estás planteando hoy y sobre todo muy valiosa de cara a lo que vamos a vivir en 2018, sobre todo porque hay que tomar con dos pizcas de escepticismo cualquier promesa. Ya lo sabemos, pero es importante. Así es. Yo creo que al final el mensaje es qué va a pasar en Venezuela, o la pregunta es qué va a pasar en Venezuela. Yo creo que lleva mucho tiempo ya con esta tensión social y tensión política y ahora económica. Y bueno, pues desafortunadamente, como bien mencionabas hace un rato, lo más probable es que se haga a través de una guerra civil porque se están cerrando los vehículos democráticos que antes existían, como la Asamblea Nacional, este tipo de cosas. Y bueno, si es el caso, pues tenemos que ser muy solidarios con un país hermano como lo es Venezuela. Y obviamente va a tener repercusiones no solo políticas para la región, sino económicas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Venezuela, de nuevo, es un gran productor de petróleo y genera esa incertidumbre, pues nerviosismo en los mercados. Y para la historia de Goldman Sachs queda realmente... Es un golpe. Es un golpe duro. Y en la historia, cuando se registren los libros de lo que estamos viviendo, Goldman Sachs será el equivalente a los banqueros suizos comprando obras robadas de las que fueron despojadas los judíos. De ese tamaño es la condena y el episodio histórico al que se mete Goldman Sachs. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias. Dos. 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 ¡Gracias!